Bueno, pues voy a dar el excelente final de año para el turismo en la ciudad de Segorbe. Aprovechando el último puente del año y con motivo de celebración de la noche vieja, hemos podido ver cientos de turistas que se han acercado a pasar el cierre y comienzo del año nuevo en los establecimientos hoteleros y alojamientos rurales que tiene la ciudad. Desde la oficina de turismo se aportan datos que han superado en sobremanera los obtenidos años atrás. Por ejemplo, el día de noche vieja que se abrió la Turisinfo en horario de festivo se llegaron casi a las 70 visitas con más de 50 peticiones de información turística diferentes. El año anterior, por el contrario, tan solo entraron a solicitar información dos personas en ese mismo horario. Así, el total de visitas durante el mes de diciembre del año 2012 en la Turisinfo han sido de 1.369 personas que se han interesado por nuestro municipio y comarca frente a las 917 personas que lo hicieron en diciembre del 2011. Con estos datos podemos cerrar el año y decir que en el 2012 han pasado por la Turisinfo en Seborbe 20.768 personas, 432 personas más que en el 2011 que entraron 20.336. También podemos fijarnos en la cantidad de bonos culturales de la llave de Seborbe que se han vendido en la oficina de turismo a lo largo de este año. En concreto han sido 567 frente a las 447 del año 2011. A este dato de 567 bonos vendidos en Turisinfo hay que añadir aquellas que se han comenzado a distribuir y vender desde el resto de los museos y los alojamientos de Seborbe. Así, este 2012 y como ampliación al bono, en sí se desarrolló la segunda fase de la misma instalando una tarifa turista en el parque municipal para poder ofrecer mayor comodidad a aquellas personas que visitan la ciudad. Para el 2013 se plantea también la ampliación de la misma de forma que estará disponible en todos los establecimientos hoteleros, campings y casas rurales adheridas a su tour, ampliando la cobertura sobremanera y sirviendo cada uno de estos establecimientos como punto de información en Seborbe. En cuanto a la ocupación en establecimientos turísticos, destacar la mayor ocupación en los alojamientos rurales, que la mayoría de ellos han estado al completo, con una ocupación rozando el 100% desde el día 22 de diciembre hasta el día 1 de enero. Por su parte, el día de noche vista, tanto alojamientos rurales como hoteleros estuvieron todos al 100% de su capacidad. De esto se concluye que con las cifras obtenidas estos días de la Turis Info y los datos que nos aportan los establecimientos en cuanto a ocupación, se puede comunicar que Seborbe ha sido uno de los destinos elegidos sobre todo de turistas procedentes de la comunidad valenciana, para pasar el último puente del año en nuestra localidad. Y pensamos que Seborbe se está consolidando como un destino de interior en la comunidad valenciana, destacando por sus atractivos culturales, naturales, gastronómicos y de ventos. Realmente pocos municipios en la comunidad tienen puesto en valor tantos recursos y a la vez pueden mantener abiertas y dando servicio al turista todas las instalaciones, tanto turísticas como deportivas, culturales, etc. Esto, junto con la calidad de los servicios, la recuperación de las tradiciones, la apuesta por la gastronomía y artesanía autóctona, la realización de múltiples eventos en cualquier época del año, las buenas comunicaciones y el buen clima que se mantiene durante todo el año convierten a Seborbe en un destino entre los más demandados y admirados de nuestra comunidad. Eso es todo.